Con motivo de las celebraciones de Día de Muertos en Oaxaca, la Fundación Alfredo Jarpelú, a través del programa Seguimos Leyendo, ha anunciado la realización de la segunda edición de la Muerteada de Cuentos, un espectáculo educativo y cultural que promete ser un deleite para todos los asistentes. Este evento se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre en diversas sedes de la ciudad de Oaxaca, ofreciendo un total de cuatro funciones. Respetando la imagen del año pasado, una imagen preciosa, creemos nosotros una diseñadora del Museo Textil que nos ayudó, somos un gran equipo, la Fundación Alfredo Jarpelú es una familia y la diseñadora del Museo Textil nos hizo este regalo y lo conservamos. Es la segunda muerteada de Cuentos. Ahora, ya lo dije, cuatro funciones, 28 de octubre en la Escuela Secundaria Pública Moisés Sainz, turno vespertino. El 29 vamos a irnos al Cubado del Tulo, vamos a estar ahí aproximadamente con 400 jóvenes en la tarde. Todas las actividades, como lo decía nuestra directora de Cultura Municipal, nuestra gran amiga Leti Valle Mijangos, gratuitas, de entrada libre. El 30 vamos a estar por primera vez, la verdad nos emociona mucho y a la vez nos pone un poquito nerviosos. Hoy te voy a presentar a parte de Belenco en la maravillosa Plaza de Navancia. El espectáculo contará con la participación de más de 30 personas en escena y busca vincular la rica tradición oral oaxaqueña con la literatura, la música, la danza y la promoción de la lectura. A través de un formato multidisciplinario, muerteada de cuentos, rescata el arte ancestral y contemporáneo de narrar historias, utilizando la voz, el cuerpo y la imaginación como herramientas principales para conectar con el público. Es así como este evento no solo honra una de las festividades más emblemáticas de Oaxaca, sino que también contribuye al fomento de la formación lectora y la difusión de la cultura local, siempre enmarcado en la celebración de la vida y la muerte tan presentes en las tradiciones oaxaqueñas. Sin duda, la muerteada de cuentos se perfila como una de las principales actividades culturales en el marco de Día de Muertos en Oaxaca. Para Noti 13, Juan Morgan